¿Necesitas merch oficial de tus bandas favoritas? Entonces entra a House of Gods. Con cada compra que hagas en este sitio, apoyas directo a las bandas, y aportas para mejorar la calidad de vida de muchos animales sin hogar de América Latina, debido a sus donaciones periódicas a diferentes organizaciones de rescate y esterilización animal. House of Gods. Envíos a toda Latinoamérica. Escucha Anticolor en Spotify, iTunes y Youtube. Próximamente publican su segundo álbum Reanimation, solo en sus plataformas y en Overmusic. Se anunció la reprogramación de Lulapalooza en Argentina para este 2022. ¿Y qué creen que pasó? Lo mismo de todos los años. Mucha gente contenta con pasar un buen fin de semana en la sede argentina del festival estadounidense, y un 5% podría decirse de personas que como todos los años están presentes para simplemente decir que el cartel es una mierda, mientras compran su entrada, para ver a solo una o dos de las 300 bandas y artistas que ofrece el festival. Diciendo cosas como, que no pueden meter al elegante en un evento donde toca Foo Fighters. Comentario de persona que cree que sigue viviendo en los 80, y eso que muchos de los que dejan esos comentarios ni siquiera existían en los juegos de su padre en los años 80. Cuando además la aposta es que en la edición del 2018, dijeron lo mismo cuando metieron a Pablo Lescano, un cantante de cumbia, y toda la gente fanática de Pearl Jam, Volbeat, Liam Gallagher y Red Hot Chili Peppers cantó y disfrutó igual de las canciones del músico. Por lo que me lleva a pensar que la gente que dice esto, o no fue nunca ningún Lulapalooza, o manejan una desinformación tal con respecto a la cultura de los festivales, que no son capaces de investigar de qué trata el festival en sí, ya que Lulapalooza nunca estuvo ni va a estar destinado a ser un festival de rock o metal. Ya que desde su primera edición hecha en 1991, que incluye y mezcla artistas de otros géneros, como en ese momento lo eran Ice T, cantante de rap, y Nine Inch Nails, banda de electrónica industrial. Por lo que queda refutado lo que dijo un chabón por ahí de que, se mezclan artistas así desde que Lula aterrizó en Latinoamérica, lo cual es falso, porque es de sus inicios que mezcla artistas de cualquier género. Y sabes cuánto me tomó chequear esa información? Menos de 5 minutos. Era simplemente poner en google Lulapalooza 1991 line up, y listo. Pero me parece que esa es una tarea muy difícil para algunas personas, por lo que decidí hacer este video. Para que la gente que en pleno 2021 no entiende de qué trata Lulapalooza, deje de asombrarse o indignarse por ver esa mezcla de bandas y artistas en un mismo festival, como si les hubieran robado todas las pertenencias de su casa. Así que, comencemos. Lulapalooza es un festival anual de rock de Chicago, Estados Unidos, que presenta decenas de artistas de hip hop, tecno, rock alternativo y demás durante un periodo de 3 a 4 días, dependiendo del país en donde se lleve a cabo. El mismo, escuchen con atención, apunta a encapsular a la cultura joven y popular actual, razón por la cual se juntan tantos artistas nuevos y mainstream en un mismo evento, algunos que no conoce nadie, con todo respeto, otros que obtuvieron una considerable fama en el último tiempo, y otros que son conocidos por varias generaciones. Y a pesar de sus años en industria, siguen teniendo un éxito comercial tan grande que genera que sus fans compren la entrada igual solo por esa banda, a pesar de que no les guste el 98% del cartel. Lo cual genera en Lulapalooza un sold out continuo año tras año. Por ejemplo, el festival en el Grand Park de Chicago recibe a unas 400 mil personas cada julio y se agota anualmente, aplicando técnicas de ventas muy fáciles pero efectivas, como por ejemplo agregar solo tres, cuatro o cinco bandas de rock o metal, y distribuirlas entre los tres o cuatro días de festival. Por lo cual, si hay una persona interesada en ver solo las bandas de rock, va a tener que pagar sí o sí por todos los días del festival, o elegir solo un día de festival. De una manera u otra, el evento vende sus entradas en todas sus vertientes, y sale ganando. Lulapalooza es considerado uno de los festivales de música más grandes e icónicos del mundo, y uno de los más antiguos de Estados Unidos. Pero para comenzar a hablar de la historia de Lula, tenemos que remontarnos a 1985 y contar primero la historia de James Addiction y de Perry Farrell. Farrell, conocido como Peretz Bernstein, en Queens, Nueva York, pasó sus años de escuela primaria en Woodmore, Long Island, y se mudó al norte de Miami, Florida, con su familia judía durante su adolescencia. Su padre era joyero y su madre era una artista que murió por suicidio cuando Farrell tenía tres años, un evento del cual luego habló en los temas Then She Did y Twisted Tales, de James Addiction. Después de graduarse de la escuela secundaria, Farrell se mudó a California a principios de la década de 1980, para vivir como surfista. Allí vivía en su auto y ganaba dinero trabajando en la construcción y de mesero. Hasta que, en una de sus rondas en el 81, vio un anuncio en el periódico semanal gratuito de Los Ángeles, The Recycler, donde una banda llamada Saicom estaba buscando un baterista. Farrell respondió al anuncio con la intención de convertirse en el cantante del grupo en lugar del baterista. Pero luego de ser rechazado, acordaron en 1983, dos años después, que Farrell se uniera a la banda como vocalista. Junto a él estaban Vince Duran, guitarrista, el bajista Rich Robinson y la esposa de Robinson, la teclaísta Mariska Laceous. El 27 de marzo de 1984, la banda grabó y mezcló un cassette de demostración de tres canciones, conocido como Work Tape One, en Pacifica Studios, en Los Ángeles. La cinta que consta de Hopeful, Them y Saicom Them. Pero luego de esto, Robinson y su esposa Laceous se fueron de la banda, quedando Duran y Farrell solos. Ambos volvieron a publicar un anuncio en el mismo diario, y finalmente se les unió Aaron Scherer como baterista. La banda realizó algunas presentaciones, pero en el 85, el grupo se había dado cuenta de que necesitaban un bajista para completar el extremo inferior de su sonido, y reclutaron a su amigo Wheeler, quien se mudó a una casa con Farrell cerca de la Universidad del Sur de California. Justo después de que Wheeler se uniera, el cuarteto actuó el 5 de enero de 1985 en el Kill a Monsters Jamboree, en medio del desierto de Mojave, como teloneros de Sonic Youth, Red Cross y los Mid Puppets, aunque la actuación fue considerada bastante pobre debido a que Farrell estaba drogado con hongos alucinógenos en ese momento. En marzo de 1985, Saicom también hizo planes para lanzar un EP de cinco canciones. La banda ordenó 1500 copias de su EP homónimo en el mes de julio para su lanzamiento en su propio sello, Moini Records. Pero la banda entró en shock cuando los discos se entregaron desde la planta de prensado, ya que más de la mitad de los EP estaban deformados. Frustrados por la experiencia, la banda se separó musical y personalmente, y en septiembre de 1985, Saicom había terminado. Luego de esto, Farrell conoció a Eric Avery a través de amigos en común, más precisamente Carla Bozulich, más tarde integrante de la banda The Geraldine Fevers, y los dos comenzaron sesiones de improvisación que se convirtieron en la base inicial de James Addiction. Fue durante este periodo que Bernstein eligió el seudónimo de Perry Farrell para sí mismo como un juego de palabras para periférico. Ambos se unieron por una apreciación mutua por Joy Division y The Velvet Underground. Comenzaron a practicar juntos, aunque Avery nunca se convirtió en un miembro total de la banda de Farrell. Y la nueva banda fue apodada James Addiction, en honor a la compañera de piso de Farrell, Shane Bainter, quien fue su inspiración mientras vivía con ella. James Addiction pasó por cuatro guitarristas antes de empezar a grabar, y contó con Matt Chaikin en la batería. Aunque después de que Chaikin no se presentara a los ensayos, Farrell buscó un nuevo baterista. La hermano menor de Avery, Rebecca, le sugirió a su novio Stephen Perkins. Avery primero no estuvo seguro debido a sus diferentes gustos musicales, pero finalmente cedió. Después de que Perkins fue contratado, el baterista y Rebecca trajeron a su amigo Dave Navarro al grupo, y juntos hicieron que James Addiction se convirtiera en una sensación en la escena de los clubes de Los Ángeles, y ganó el interés de una variedad de sellos discográficos. Si bien el grupo decidió firmar con Warner Bros Records, insistieron en primero lanzar su debut en el sello discográfico independiente Triple X Records. El manager de la banda negoció el mayor avance hasta ese momento, con Warner Bros. contratando a la banda por una cantidad de entre 250.000 y 300.000 dólares. Su debut fue un disco en vivo que se lanzó en enero de 1987, luego de ser grabado durante una actuación en el Roxy Theater a un costo de 4.000 dólares. El mismo no tuvo mucha repercusión ya que ni siquiera se sacaron singles del álbum, y además lo sacaron después de hacer una gira de dos meses, en la cual se presentaron como teloneros de la banda británica Love & Rockets a finales del 87, demostrando así claramente sus pobres habilidades de promoción. En enero de 1988 James Addiction entró en el estudio para grabar su debut como corresponde y para empezar a trabajar para Warner. Ese disco fue Nothing Shocking. Mountain Song fue lanzado como primer single junto con un video musical, pero MTV se negó a transmitirlo debido a una escena que contenía desnudez frontal total. De esta manera Farrell decidió editar el video con imágenes en vivo agregadas para que pueda ser aceptado comercialmente. Pero debido a la falta de difusión en MTV y en la radio de rock moderno, el álbum solo vendió entre 200.000 y 250.000 copias. El álbum solo vendió entre 200.000 y 250.000 copias en su primer año de lanzamiento. Menos de lo que se esperaba, pero buenos resultados al fin y al cabo para una banda debutante y para Warner Bros, que recuperó su inversión. Pero los que sí recibieron poca plata por su trabajo fueron el bajista Eric Avery, el guitarrista Dave Navarro y el baterista Stephen Perkins. ¿Por qué? Bueno, resulta que durante las sesiones de grabación de Nothing Shocking, a Farrell le pintó demandar a sus compañeros y declaró que quería el 50% de las regalías de publicación de la banda por escribir las letras, más una cuarta parte de la mitad restante para escribir música, lo que suma un 62,5%. El bajista Eric Avery dijo que él y los otros miembros claramente estaban asombrados por estas demandas, ya que creyeron que eran una banda, que eran amigos, no empleados. Entonces le pidieron a Farrell que se diera, pero este se negó. Justo ese día, Dave Jordan, el productor de la banda, condujo hasta el estudio y se encontró con que Farrell, Navarro y Perkins se iban, mientras que Farrell le dijo que la banda se había disuelto y que no habría ningún disco. Debido a esto, Warner Bros. tuvo que intervenir y por medios legales convocó una reunión de emergencia para resolver la situación entre los miembros, y Farrell terminó recibiendo el porcentaje que buscaba, mientras que los demás miembros recibieron el 12,5% cada uno. Un hijo de puta. Avery dijo que el incidente tuvo un efecto profundo en la banda, creando una fractura interna que nunca se resolvió. Básicamente ninguno se bancaba a Farrell después de eso pero estaban en la banda igual porque les daba más plata eso que cualquier otro trabajo que tuvieran, aunque no fuese la plata que les correspondía realmente. No mucho después de la disputa por las regalías, Farrell y Avery, que habían cofundado la banda, terminaron agarrándose a las piñas. Este fue el resultado de la nueva sobriedad de Avery, así como el de un incidente en el que Farrell creía que Avery estaba intentando levantarse a su novia en estado de ebriedad. Según Farrell, las tensiones entre Eric y él afectaron a todo el círculo detrás de la banda. A algunas personas se les pidió que renunciaran y otras simplemente se deprimieron porque no sabían lo que estaba pasando. Sin embargo, aunque no se confirmó del todo, se dio a conocer que Perkins era el único que se llevaba bien con Navarro, Avery y Farrell. James Addiction estaba programado para comenzar a grabar su próximo álbum a mediados de 1989. Este fue Ritual de la Habitual, en el cual Eric Avery se negó a tocar el bajo en Off Course, por resentimiento a que le dijeran qué tocar en las demás canciones. Básicamente no le gustaba que lo manden. Entonces decidió no tocar, por lo que el ingeniero de grabación y técnico de guitarra de la banda se encargó de tocar el bajo en ese tema. Ese mismo ingeniero, Ronnie Champagne, alto apellido, fue quien luego confesó que sí, Farrell tenía una tendencia a mandar y a dictar las partes de los otros miembros durante la grabación del álbum. Aunque por su parte, Avery admitió más tarde que se arrepintió de no tocar en la pista, y Navarro declaró que casi no recuerda haber trabajado en el álbum debido a su adicción a la heroína. Pero finalmente, solo un mes después de su lanzamiento, el álbum había vendido 500.000 unidades, y en apoyo del disco, la banda se embarcó en una larga gira de 13 meses, la cual Farrell recordó como la mitad de la razón por la que terminaron sin poder soportarse entre ellos. La otra mitad, según él, es que es un narcisista intolerable que no puede llevarse bien con nadie. Bah, por lo menos lo admite. Resulta que en esa gira, todos los integrantes, excepto Farrell, obvio que estaba muy ocupado contando billetes, estaban tan deprimidos que terminaron cayendo en un consumo de drogas tal que, entre espectáculos, Every y Navarro buscaban evitar la tentación retirándose a una sección del autobús de gira reservada para ellos, o a su habitación de hotel. Como todo este estrés y esta situación no les gustaba para absolutamente nada, ambos a fines de 1991 hablan entre ellos y decían irse. Los dos le dijeron esto a su gerencia, quien a su vez trató de convencerlos de que tocaran en Japón, pero Every y Navarro solo querían tocar los shows que debían hacer contractualmente e irse. Es a raíz de esto que nace el Lullapalooza. A fines de ese año, Farrell crea este evento como una gira de despedida de James Addiction. La primera gira de Lullapalooza, como dije al principio del video, tuvo una colección diversa de bandas y fue un éxito comercial, presentando a The Oxygen The Banshees, Nenich Nails, Woodhole Surfers, Living Color, The Rollins Band, The Violin The Femmes y Ice-T. El mismo se detuvo en más de 20 ciudades de América del Norte y su primer fecha fue elegida como el mejor concierto en una lista de los 35 mejores conciertos en los últimos 35 años en el año 2020. Aunque durante ese primer show de Lullapalooza, Farrell y Navarro se pelearon en el escenario después de chocarse violentamente a mitad de una canción. La banda se marchó, volvió para despedirse de sus fanáticos y la pelea continuó, y Navarro finalmente terminó tirando su guitarra a la multitud. Imaginate la cabeza de Navarro y Every después de todo este quilombo ya que eso nomás pasó durante el primer Lullapalooza. Después la banda tenía que continuar la gira y tocó alrededor de 25 shows más de Lullapalooza. Pobre ese Avery Navarro. Por suerte para ellos, la banda tocó sus últimos shows en Australia y Hawaii antes de disolverse, y así, ser libres del infierno que les provocaba vivir ser parte de James Addiction. Tanto que Avery, cuando la banda se reunió en 1997, rechazó la invitación para unirse a la banda, mientras que Navarro fue integrante de Red Hot Chili Peppers desde el 93 hasta el 98, donde se dice que lo echaron por asistir a un ensayo drogado. Y Perkins estuvo en la suya con Farrell en otra banda llamada Porno for Pyros, hasta que el cantante decidió hacer la reunión en donde como Avery, el bajista había declinado la oferta, por lo que llamaron a Flea de los Red Hot para esto. Y produjeron un álbum recopilatorio titulado Kettle Whistle, con dos nuevas canciones con Flea en el bajo. Sí, Perry Farrell tiene buena relación con Red Hot, así que es normal que los vea seguido en los Lullapalooza. De hecho, junto a James Addiction son la banda que más veces se presentó en el Lullapalooza, estando presentes en ediciones como la de 1992, 2006, 2012, 2016, 2017 y 2018. Y acá es donde termino con la primera parte de la historia de James Addiction. Sé que me extendí bastante sobre esto, pero era importante conocer cómo surgió Farrell, la banda y el festival. Ahora me voy a enfocar en sólo hablar del festival, así que si querés que continúe con la historia de James, deja tu like y suscríbete que cuando lleguemos a los 90 mil suscriptores, subo el resto de la historia que es igual de interesante que esta primera parte. Ahora sí, continuemos con el festival. El evento está inspirado en otros festivales como el Reading Festival de Gran Bretaña, pero a diferencia de ese y de muchos otros festivales como Wattstruck, la Gathering of the Drives, algo clave para llamar la atención de los consumidores fue el concepto de la inclusión de características no musicales. Artistas como Jim Rose Circus Side Show, un espectáculo de fenómenos alternativo, y los monjes Shaolin ampliaron los límites de la cultura del rock. Hubo una carpa para exhibición de obras de arte, juegos de realidad virtual y mesas informativas para grupos políticos y ambientales sin fines de lucro, promoviendo la contracultura y la conciencia política. Cuando se le preguntó a Farrell cómo le nació la idea de esto, dijo, Básicamente estoy aburrido. Sólo quiero ver cosas que sean inesperadas y un poco extrañas. La forma en que Barnum y Bailey persiguieron la realización de un espectáculo, bueno, tenían un ángulo diferente. En 1991 el festival fue un gran éxito sorpresa. David Grohl de Nirvana, que lo vio en Los Ángeles, mencionó que el festival ayudó a cambiar las mentalidades en la industria de la música, y que se sentía como si algo estuviera pasando. Que eso fue el comienzo de todo. El rapero ST declaró que iba a ser una gira de la que la gente hablaría durante mucho tiempo. Y así fue. Lulapalooza proporcionó un hogar común para artistas que están en el centro de la corriente principal, y se convirtió en la plantilla de lo que terminó siendo el festival estadounidense moderno por excelencia. Todas las bandas y artistas exitosos del momento tocaban ahí. En esa gira del 91, él mismo llegó a 20 ciudades en los Estados Unidos y Canadá, de los cuales todos los eventos fueron rentables. Por lo que se planeó una gira similar para 1992 con artistas como Sun Garden, Ministry y Ice Cube. El festival visitó nuevamente muchas ciudades de América del Norte, estableciendo el formato de Lulapalooza hasta 1997, donde la gira comenzó a perder dinero y se canceló en 1998. Y te preguntarás, ¿por qué empezó a perder dinero? ¿Fue por la diversidad de artistas? No. Eso más que ser un problema podría decirse que es uno de los conceptos del éxito de Lula. La razón del rechazo por parte de la gente hacia el festival fue la mala organización de la edición del año 97, que si bien tenía un cartel llamativo presentando a bandas como Tool, Korn, Snoop Dogg, The Brodigy, entre otras bandas, Korn terminó abandonando el mismo en julio debido a que Monkey Shaffer le diagnosticaron meningitis viral, por lo que se vieron obligados a no viajar, lo cual desembocó en que Failure, otra de las bandas que se presentaban, tuviera que hacer una doble función en el festival, una encabezando el escenario lateral y otra llenando el vacío del escenario principal, donde debía estar Korn. Dr. Octagon, otro artista, también abandonó el festival a último momento, y Liam Howlett, de The Prodigy, dijo que lo peor más que nada eran los lugares, ya que adelante de todo, donde estaban los asientos caros, o VIP si se quiere, la gente de seguridad estaba obligando a las personas a sentarse, mientras que el mosh pit estaba en la parte de atrás. Todos los que pagaron por una supuesta mejor experiencia, no podían estar parados disfrutando de un recital como normalmente se hace. Esto sumado a los elevados precios de las entradas y de los artículos para consumo dentro del festival causaron un quiebre en el público, y en 1998 se anunció la cancelación de Lollapalooza. Un dato aparte fue la creación del Ozfest, el famoso festival de Ozzy Osbourne. Esto nació en 1996 por la esposa y manager de Ozzy, Sharon Osbourne, después de que Lollapalooza la rechazara cuando trató de llevar a Ozzy a ese circuito de festivales. Prácticamente sin el Lolla no habría Ozfest, y tal vez hoy no existiría el éxito que terminaron teniendo Slipknot, System, Fear Factory, Soulfly, Mudvane y muchas otras bandas más. Y gracias a la quiebra, entre comillas, del Lollapalooza, la gira fue tan bien recibida que llevó al festival a convertirse en un acontecimiento anual. Pero volviendo al Lolla, no se supo más nada del evento hasta 2003, cuando Farrell volvió a convocar a James Addiction y programó una nueva gira de Lollapalooza. El programa del festival esta vez incluyó presentaciones en 30 ciudades hasta julio y agosto, pero la misma logró solo un éxito marginal, y muchos fanáticos se mantuvieron alejados, más que nada por los altos precios de las entradas, algo que caracterizaría a Lolla hasta el día de hoy. También se programó otra gira para el 2004, que esta vez consistía en un festival de dos días que se llevaría a cabo en cada ciudad. Pero a pesar de presentar a Morrissey, Sonic Youth, PJ Harvey, Pixies y los Flaming Lips como cabezas de cartel, la edición de 2004 se canceló en junio debido a la baja venta de entradas en todo el país. Estos fracasos consecutivos llevaron a Farrell a asociarse con Capital Sports & Entertainment en 2005, que es copropietaria y produce el Austin City Limits Music Festival para producir Lollapalooza, ya que sus ideas ya no eran tan originales ni tampoco estaban funcionando. Farrell y sus nuevos patrocinadores, CSI y la agencia William Morris, junto con Charles Atter Presence, abandonaron el modelo de gira anterior del show y resucitaron a Lollapalooza como un festival de destino de dos días en 2005 en el Grand Park de Chicago, con una variedad aún mayor de artistas. Pasaron de presentar casi diez o quince actos a setenta actos en cinco escenarios distintos. Ese mismo año, el productor musical Thor Hyams se acercó a Farrell con la idea de crear también un escenario para niños con comida familiar en Lollapalooza. De esta manera nació Kidzapalooza, el cual continúa hasta el día de hoy con invitados como Slash, Patti Smith y Leon Rimes, apareciendo en la alineación de artistas. Ofreciendo comida más sofisticada, eventos paralelos, y muchas bandas más de lo normal para que toquen varios días, el evento fue en general un éxito, atrayendo a más de sesenta y cinco mil asistentes, a pesar de que había una ola de calor de cuarenta grados, lo cual provocó que el día domingo dos personas fueran hospitalizadas debido a que se descompensaron por esto. El formato de dos días fue tan exitoso que se agregó un tercer día para 2006, y luego de su regreso a Chicago en agosto de ese año, el distrito de parques de Chicago y Capital Sports & Entertainment acordaron un contrato de cinco años y cinco millones de dólares para mantener a Lollapalooza en Grand Park en Chicago hasta 2011, debido a que se dieron cuenta que Lollapalooza se había convertido también en una atracción turística que podía generar millones a la ciudad de Chicago. Se lo mantenían solo en este estado de los Estados Unidos. Pior Impalooza fue un evento paralelo que también se llevó a cabo en 2006, en el cual Farrell actuó, y en el cual se celebra la festividad judía en Purim. El mismo fue un concierto para todas las edades y presentó diferentes agrupaciones musicales judías. Luego de todas estas iniciativas, y al ver que Lollapalooza iba puliéndose cada vez más año a año, después de un festival exitoso en 2008, se firmó otro acuerdo para mantener a Lollapalooza en Chicago hasta 2018, garantizando a la ciudad 13 millones de dólares. En 2011, la marca Lollapalooza se expandió a Sudamérica, con un festival de dos días celebrado en abril en Santiago de Chile. Algo impensado, ya que usualmente los festivales pasan por Europa o Asia, y después vienen a Latinoamérica. Pero esta vez Lollapalooza decidió venir primero con nosotros. Posteriormente, Lollapalooza se expandió para producir festivales en cinco países adicionales, siendo el segundo país de Latinoamérica en presentarlo Brasil, en donde se llevaron a cabo tres días de festival. Luego Lollapalooza hizo su siguiente parada en Argentina en 2013, y recién ahí empezaron a poner los ojos en Europa. En 2014 se anunció que el primer Lollapalooza europeo se llevaría a cabo en la capital alemana de Berlín en 2016, año en el cual se agregó un cuarto día al festival estadounidense, se hizo en Francia, y en 2019 se hizo en Suecia. También hubo planes el 7 de agosto de 2012, por parte de Piri Farrell, de llevar el Lollapalooza a Tel Aviv, Israel. Farrell describió a Israel como una comunidad musical internacional que escucha todo lo que todos escuchamos, pero los artistas no viajan hacia allá. El evento estaba programado para el 20 y 22 de agosto de 2013 en Ayarkon Park, el parque urbano más grande de la ciudad. Sin embargo, el evento se pospuso para una fecha no especificada, y después terminó cancelándose. Si bien no hubo una razón definitiva para la cancelación de la fecha de Israel, varias fuentes de noticias informaron desafíos financieros asociados con la producción de un espectáculo a gran escala, con artistas internacionales dentro de la situación política en el Medio Oriente. Además de la falta de talento dispuesto a actuar en Israel, ya que muchos artistas conocidos o de gran convocatoria se negaron a actuar en ese país por la situación política. Celebrado cada agosto en Grand Park, Lollapalooza ahora atrae a unos 200.000 asistentes por año, incluidas muchas familias. El área de Kitsapalooza atiende a los fanáticos más jóvenes con conciertos, talleres de música y exhibiciones de arte interactivas. Para los adultos, los escenarios laterales ofrecen a los artistas emergentes la oportunidad de actuar para un público más amplio, y los DJ tocan una variada selección de música electrónica en la carpa de baile del festival. Además, los actos principales aparecen en un horario escalonado, lo que permite a los asistentes viajar entre los escenarios, así como minimizar la cantidad de ruido excesivo o sangrado de oído, que podría interferir en una actuación determinada. En 2018, el festival comenzó a incluir una alineación de 180 bandas, y así todo el tiempo el festival intenta reinventarse e ir más allá, siguiendo sus conceptos propios de crear un festival que englobe a la cultura joven. Lula nunca fue ni va a ser un festival solo de rock. El evento se trata de llamar la atención del público que disfruta de toda la música comercial actual. Espero que te haya gustado la historia de Lulapalooza. Mi intención con este video más que nada fue la de informar a las personas que creyeron toda su vida que el festival es de rock cuando la realidad no es así. Próximamente voy a estar contando las historias del Wattstuck, Wacken e incluso el México Metal Fest, así que te invito a que te suscribas y nos dejes tu like para que te traigamos historias de todos los festivales musicales que existen. Nos estamos viendo en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.